mi gente el pariente suplevada se les va a venir y andamos haciendo un video aquí con mi amiga la güera de los guisos y ahorita va a salir para acá, los guisos de la güera estilo mexical ya vamos a servirnos, aquí nos pusieron unos huevitos los típicos que venden aquí pues le vamos a echar chicharroncitos, poquito aquí no vamos a surtir nosotros nos estamos atendiendo acá nos dieron permiso pues de atender a nosotros pues mira dijo la güera sírvanse ustedes dijo ustedes sírvanse mi pariente frijolito mira vamos a tapar esto primero vamos a tapar esto vamos a tapar esto mira que no y unas tortillonas mira mi gente como quedó vamos a hacer un desayuno a gusto con calma tranquilos más que nada este video es para saludarlos porque habíamos andado ahí retiradores de las redes sociales era para saludarlos a mamá para echar un desayuno aquí con ustedes y por aquí andamos ahí viene mire ahí viene aquí vengo salude la gente ahí pues órale hola buenos días me serví yo solo que andaba haciendo pariente pues me di la libertad de servirme yo solo si me se canso de esperarme yo creo a ver niño no vayas a alguien que te vas a servir tú solo a ver niño ahí dígale que va a hacer eso es lo mismo me voy a lavar la mano yo ahí baja a la madre ese ok baja también va a cargar a dar tortillas ahí está con pachalino mire para que salude la gente con pachalino es muy poquita mire aquí andamos aquí andamos mire echándole ganas echándole ganas echándole el postal y torteando la canoa vamos poniéndose muy bien y serví bien o no serví bien o las porciones ya la puedo contratar o las porciones me exageré ahí no está bien a lo mejor yo le he hecho de más luego niño unos figuritos a las piedras se las encargo tienen una piedra las piedras las vamos a hacer un colado ok para que van y sigan como es su página la nueva o la otra la nueva con la que quieran como se llama Chalino chidoteando los guisos de la abuela estilo mexicales no es la original y ahí hicimos la otra chidoteando con la abuela y el chalino así nomás quieres un desayuno así ven te lo llevas pero ya sabes a lo que te expones y con mi gente viene nomás bien atendido aquí con mi compa Chalino con mi amigo con mi abuela no nomás así que visitado ¿qué? va a tocarle aquí va a tocarle aquí va a tocarle aquí con un cafecito con un cafecito con un cafecito es que se atoja con el se atoja con el ¿tú muchacho? ¿está chilosa esta salsa? una suelita ve por ahí al refri por favor eso es todo ¿está chilosa? no ¿está chilosa? vamos a probarlo mira es chulada es chulada venía a seminar aquí con usted a ver ¿está chulada? es chulada es chulada es chulada es chulada es chulada es chulada ¿tendrá un limón? ¿eh? un limón sí sí hay limones pero ve por ahí a la mata ahí está la mata ¿ya cortalo? allá está la mata allá está ve por ahí aquí tú te despachas tu propia soda y corta limones la soda, el café no ponen los fijoles porque es plano es un atractivo de ir a cortar los limones los limones a la otra yo le limpio los fijoles porque no le sale la piedra es cierto es cierto se me fue una piedra por eso les digo yo que la piedra es gratis esa no se la voy a cobrar es que yo les digo para gente que aquí es igual que a todos los lugares de comida pero diferente porque aquí tienes que limpiar la mesa tienes que servirte solo todo pues tienes que cortar limones tienes que ir por la soda todo no me lo pongo a picar papas porque ya está hecho oye fíjate los manda a los limones pero tienes los perros adentro ahí no puedo darles por los limones de la gente los perros los quieren morder se tiene que pegar el tiro con los perros uno para ganar limones si pues mi gente pues ya se lo saben mira chula no puedo ni hablar la neta mi gente pues ya se lo saben mi gente pues ya se lo saben aquí con mi amiga chula mi amigo chalino vienen y desayunan es que nomas mira esta bien buena la salsa eh tuya que es eso que lo lean esta para bien si terrenos ah ok 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 ya 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 lo están poniendo en venta ya ya y viene el número ahí el teléfono si si mire mi gente arreglamos para que los perros se vean bien es para casa hábitat mire mi gente están vendiendo terrenos para donde quedan ubicados aquí están la una vez chulino para que te diga ahí la bojo final si ahí están los terrenos pasando Puerto Real ahí vamos a estar ahí nosotros nos vamos a acomodar ahí oh que bien todo derecho nada de que chueco que no viene que tenga un viaje nada de invasión aquí todo derecho como debe de ser o sea que caiganle para acá para este lado quien los quiso de la guerra van a recibir información aquí pueden pedir información si y aquí todos los llevamos a que los vean aquí los llevamos primeramente antes de hacer cualquier cosa los llevamos para que los vean para que se convenzan si o no para seguirle para adelante o le paramos a ir si aquí es la cosa ahí voy mi gente vamos a despedir el video su compa el pariente ya se la saben va a seguir comiendo ya saben que estamos buenos aquí con mi amigo güera y aquí para adelante mi gente vamos a seguir haciendo videos machín vamos a darle con todo este año ahora sí ni quien nos pare con el favor de dios saludos mi gente saludos a Chalino y a güera saludos aquí los esperamos ahí los esperamos su compa el pariente saludos ánimo adiós adiós adiós